En enero de 2019, la joven de 25 años Silvana Garrido falleció después de caer de un piso 23. Este hecho dio inicio a una investigación que al principio barajaba varias hipótesis. Finalmente la justicia acreditó que el hecho fue un femicidio y el responsable, Fernando Flores Espinosa, su expareja, quien hoy fue declarado culpable. ¡Se hizo justicia! Es más que un simple grito de triunfo, la materialización de una lucha de más de cuatro años, justicia que fue categórica en uno de los casos más impactantes. Así culmina una dolorosa historia, el punto final del caso de la joven Silvana Garrido. Ya la primera hipótesis apuntaba a su pololo. Tragedia que se remonta al domingo 27 de enero del 2019, día en el que perdió la vida tras caer de un piso 23. Porque días antes ella ya había acordado con amigas, le había contado a mi mamá que ella no quería seguir con él, que estaban buscando arriendo. Siempre vimos a nuestra prima feliz, radiante, hermosa. Y cuando nos enteramos de que todo esto pasó, desde el minuto uno entendimos que Silvana no se había suicidado. Suicidio fue la primera versión entregada por Fernando Flores Espinosa, el que vivía con ella y con quien además tenía un hijo. Versión que siempre fue refutada por sus familiares. Más de cuatro años después, la justicia le dio la razón. Impotencia, rabia del hecho de por qué se tienen que demorar tanto una investigación, que primero se demoró dos años en que pudiera partir, que le pudieran dar prisión preventiva después de dos años. El hecho de que una muerte tan violenta como fue la de mi hermana, por qué se tomó de forma inmediata como un suicidio y no se nos escuchó de familias, amigos, de cercanos, de que efectivamente ella no se suicidó y a ella la mataron. Señala su hermana Brenda Garrido. Esto luego de que el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago fuera categórico en la lectura del veredicto del caso. No fue suicidio, fue femicidio, era la consigna irrefutable para la familia. Y así, en esa línea, detallaron que Fernando Flores fue declarado culpable, desechando por completo la versión del imputado. La complejidad de aquello hizo que inicialmente el proceso de investigación fuese bastante sesgado respecto a sus gestiones por haber dado por sentado la realidad de esa versión. La mañana del incidente, el propio Fernando Flores llamó a la familia de la joven para avisar que ésta supuestamente se había arrojado por el balcón del departamento. Así comenzaba la primera hipótesis que manejaba la PBI, pero investigaciones establecieron que el relato del acusado era incongruente con la declaración de los vecinos, quienes relataron que se escucharon discusiones previo al fatal desenlace. Finalmente, este martes se ha marcado un nuevo precedente con la defensa de Silvana. Nos abre un camino de precedente que nos indica que se puede reconstruir probatoriamente un escenario como el ya descrito, que es importante dudar, no culpar siquiera, dudar de una versión de esta naturaleza desde el primer momento. No, siempre hay una... debe haber algo más allá de eso. Se pedimos nosotros a las autoridades, al Ministerio Público, de la forma en que se están investigando este tipo de muertes, que no sea algo fácil, se suicidó y listo, dejémoslo así, que se escuche a la familia, que se escuche a los amigos y que no tenga que pasar dos, tres años para que recién se tenga que investigar, que se tomen las medidas en el momento y no después. La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el 27 de abril a las 14 horas. Y así poner punto a final a una historia dolorosa, no solo para una madre y una hermana, sino que para toda una comunidad que unida, clamó incansablemente una consigna que hoy se transforma en justicia. Silvana Garrido no falleció por suicidio, sino que por femicidio. Silvana Garrido no falleció.